los sigan, que tengan la fidelidad solamente por los regalos o productos que ustedes van a dar o sortear, pero no por una fidelidad que creen en lo que ustedes son o en lo que ustedes ofrecen como marca. Entonces, en realidad, los sorteos, para que sean más efectivos, se recomienda hacer una vez al mes, tal vez. Bueno, si por ahí quieren cambiar y variar un poco, podría ser también factible hacer un sorteo una vez cada dos semanas, pero la verdad es que eso ya es muy cercano, es demasiado constante y, como les digo, eso hace que la gente que los sigue, en vez que los conozca ustedes y conozca el talento que tienen o el producto que tienen, lo sigan por los productos que van a dar como regalo. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es que tengamos un engagement, que tengamos credibilidad, que tengamos gente que sea fiel a nosotros. No. A ver, otra pregunta. No, creo que ahí está bien. Bien. Hablando acerca de los sorteos también, hay muchas personas que piensan que, no solamente el tema de los sorteos, pero el tema de estar posteando constantemente sin tener mucho contenido, o sea, simplemente postear por postear crea un engagement o postear sin calidad. Y la verdad es que no, tenemos que tener muy en cuenta la calidad más que la cantidad. La gente a veces postea, se emociona y dice, ya, para tener más audiencia voy a postear, 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 postear. Y al fin y al cabo no crean una calidad de, digamos, de la cuenta que sea bonita y que sea más atractiva visualmente para las personas que no nos siguen. Entonces, es algo para tener en cuenta también. Y bueno, sí. En realidad, este, como yo les decía, era un live cortito. De hecho, yo ya pienso como cerrarlo. Si tienen alguna pregunta, feliz de explicarles más. Como les digo, también pueden escribirme por inbox. Yo voy a estar feliz de atenderlos. Yo estoy dando asesorías acerca de redes sociales, acerca de imagen personal. Digamos que el marketing digital de la profesión en la que cada uno está desarrollándose. Y nada. Así que nada, chicos. Este era un live muy breve. Espero que los consejos que les he dado les hayan servido muchísimo. Y ya estamos conversando. Les mando un besote. Espero que estén teniendo un lindo miércoles.